Todos lo saben y entonces buscan mi compañía para charlar por las noches. Sin embargo, yo conozco a alguien que quiere morir en paz consigo mismo y me produce estremecimientos, insomnio, soledad, porque la paz conmigo misma sería una guerra sin fin, dos o tres asesinatos inevitables y alguna entrega desmedida que no entra en mis planes. Sin embargo, yo sueño por las noches con un jardín inmenso donde los muertos se levantan para saludarme. Yo sueño con un hombre que me inquieta y como lo ignora me habla amigablemente del resto del mundo y de mis múltiples amores tan simpáticos, tan apropiados como tema de conversación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.